Los estudiantes secundarios advierten que no volverán a dialogar con el gobierno en el caso que alguno de sus compañeros pierda el año escolar. Además, la Confech ratificó que el próximo jueves volverán a marchar por el centro de Santiago. Fue el propio presidente Sebastián Piñera quien señaló que serían cerca de 70.000 los secundarios que perderían el año escolar. Anuncio que fue refrendado por diversas autoridades, entre ellas el alcalde de Santiago Pablo Salaquet, quien cifró en 11.000 a los alumnos de su comuna que repetirían. Declaraciones que no tardaron en encender una vez más la polémica. No es facultad ni del ministro de Educación, ni del alcalde Salaquet, ni de ningún alcalde decretar el pasar o no de curso a un alumno. El gobierno quiere que estos estudiantes pierdan el año porque los quiere castigar. Y al que debiéramos castigar es a los gobiernos que no son capaces de escuchar. Conflicto que parece estar lejos de terminar. Debido al nuevo escenario, los voceros de los secundarios aseguraron que no se sentarán a la mesa de diálogo propuesta por el gobierno, agregando que a los requisitos planteados con anterioridad, ahora se deberá sumar la garantía de que ninguno de sus compañeros pierda el año. Que el gobierno garantice que ningún alumno pierda el año escolar a consecuencia del conflicto de la educación. Se puede realizar, se puede recuperar clases todavía. Nosotros no hemos perdido el año escolar si es que realmente se hace cumplir la ley, cosa que el gobierno en este momento no está haciendo. El gobierno ha perdido una oportunidad histórica de iniciar un espacio, de propiciar un espacio de discusión de trabajo con garantías mínimas, que lo hemos señalado. Garantías mínimas que iban a posibilitar darle solución de alguna forma a este conflicto. Los voceros de los estudiantes secundarios además señalaron que se sumarán a la movilización convocada por la Confech el próximo jueves. Entre las actividades, se contempla una marcha autorizada por la Intendencia Metropolitana, la cual se iniciará en el sector de la Alameda, frente al Usach, y que culminará en el Parque Almagro.